El especialista en salud, Ciro Maguiña Vargas, tiene proyecciones nada alentadoras respecto a las secuelas sanitarias del fenómeno El Niño. Asegura que el sistema de salud no está preparado para afrontarlas. ¿El sistema de salud estaría preparado para afrontar las consecuencias? Yo diría no, porque tuve un apóstol, un centro. Entonces tenemos que invertir, hacer lo que dije hace poco, que eran los tambos. Preparamos, compramos antibióticos, mosqueteros, no esperar que haya el niño. Entonces eso tiene que ser la parte de emergencia, el plan A. Se está haciendo, hay plata, pero tiene que serse ya, no esperar diciembre cuando la cosa esté incendiada. Miguel Palacio Celis, otro especialista, asegura que incluso los casos de muerte maternas, que se venían reduciendo hasta el 2013, han repuntado desde el 2014. En el año 2014 es 409, la tasa materna, 409 por 100.000 nacidos vivos. Actualmente que estamos en la semana 39, la semana epidemiológica, y faltan todavía varias semanas para llegar a la semana 52, ya tenemos cerca de 300 y pico muertes maternas. Eso hace prever que en este año desafortunadamente tendremos alrededor de 450 muertes maternas, que representa un aumento con respecto al año pasado. Miguel Palacios y Ciro Maguiña son candidatos al decanato y vicedecanato respectivamente del Colegio Médico Nacional. Una de sus propuestas es erradicar las facultades de medicina que no brindan una formación de calidad. Hay muchas facultades chichas, salen mal formados, y eso tiene que normarse, regularse, y capacitar a estos médicos que no tienen la culpa de estar en una universidad que vive del negocio. Está en un tema humano que tenemos que mejorar la formación de nuestros médicos en el Perú para que atiendan bien a los pacientes. Gracias.